Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Y yo soy Marcial, bienvenidos al capítulo número 18 de las noticias semanales. Empezamos pues con la primera noticia. Como sabéis, el equipo de creación de personajes está trabajando en varias cosas. Una de ellas es darle la profundidad y calidad a los personajes de Escuadrón 42, aparte también de las variedades de pelo, ropa y armadura. Pero están empezando con algo nuevo, y eso son la creación de criaturas, ojito. Cuando se crean criaturas en un juego hay que hacer diferentes aproximaciones para saber desde dónde empezar. Normalmente se usan cosas conocidas y sencillas, por ejemplo, ratas, moscas, cosas desde que un punto de vista de la inteligencia artificial de la IA deben ser sencillas. En el juego se implementaron los Sipopod, ¿no? Estos Gigant Crab Oni, ¿no? Esas cosas flotantes. Más tarde se empezaron a investigar lo que son cosas como las ballenas espaciales y las vagas espaciales que sabéis que van a ser las primeras criaturas en entrar. Y mientras que todo esto está desarrollándose, acaban de empezar con algo que realmente emociona tanto a los desarrolladores como a los jugadores, que son los depredadores. Lo primero a la hora de desarrollar una vida alienígena es tener algún tipo de arquetipo que te sirva de dirección para desarrollar. Aunque muchas veces este arquetipo es algo más que visual, sino es más bien una especie de comportamiento. Y este comportamiento es el que definiría de qué se está tratando. Por ejemplo, no es lo mismo el del oso, el del tigro o incluso el del cangrejo. El arquetipo del oso, por ejemplo, sería el de un animal que esencialmente quiere estar tranquilo y comer fruta. Y no debe de ser peligroso a no ser que te metas en su zona o contra él. Entonces la cosa cambiaría. Y algo completamente diferente a lo anterior sería un depredador sigiloso como por ejemplo el tigre o el arquetipo de tigre, que siempre sería un peligro, claro. Desde ese punto, sencillamente, bueno, pues se utiliza como el punto de comienzo. Aunque ya nos avisan que muchas de las imágenes que estamos viendo en pantalla ahora mismo pueden no seguir avanzando, ya que son sencillamente opciones que están explorando. Dicho esto, van a empezar centrándose en dos tipos de depredador. El primero, pues podríamos encontrarlo en el sistema Pyro y es un concepto sencillo, un cangrejo. Las imágenes se corresponderían con una especie de reina de estos cangrejos, los cuales pues tendrían partes bioluminescentes y serían fácilmente confundible con rocas, de manera que en un momento determinado podrías verte rodeado y en un gran apuro. El segundo lo podríamos encontrar en el mismísimo planeta de Microtech, el cual, bueno, pues como ya sabéis, fue terraformado a medias. Conserva grandes rasgos parecidos a los del planeta Tierra, tiene esos pinos, tiene esas cosas, bueno. La cuestión es que esta criatura sería una especie de creación hecha a base de ADN de otros animales juntos. Es una especie de experimento fallido y da como resultado un animal peligroso con rasgos reconocibles. Aunque en mi opinión creo que Chris Roberts ha intentado meter ahí a un Wampa del planeta Hoth de Star Wars. Y de estos dos primeros animales que hemos comentado son los depredadores los que llegarán primero al juego. Y ya están trabajando en desarrollar la pipeline para llevarlos a la vida. ¿Y esto qué significa? Pues en resumen poner de acuerdo a los equipos de inteligencia artificial, animaciones y efectos para traerlo lo antes posible. Y la verdad es que están bastante animados con el proyecto. Pasamos al siguiente grupo de noticias, las cuales constituyen parte de la próxima actualización 3.10. Como ya sabéis, en este último parche, en el 3.9, se añadió la zona de aterrizaje de Microtech, que, bien, pues ya le faltaban partes y una de esas partes más importantes serían la tienda específica de esta gran marca. Y es que esto, bueno, pues es lo que se va a incluir en este Porsche 3.10. Estaría colocada en el corazón de la ciudad y la idea es mostrar el lugar donde esta gran empresa realiza la mayoría de sus ventas, tanto a consumidores como a otras empresas. En cuanto entras, lo primero que te encuentras es el lobby. Y desde este, pues, debe de darte una idea de la experiencia que estás a punto de vivir. Desde ahí, si bajas por unas escaleras de cristal, llegarías a la zona de ventas, donde encontraríamos cosas como, por ejemplo, el mobiglass y un producto parecido a unas lentes de contactos. Y, bueno, muchos otros productos que llegarán en un futuro. Desde aquí podremos llegar al tercer piso, el cual se llama el anfiteatro de Frickory, el cual, bueno, pues recibe el nombre de uno de los hermanos de la familia de Microtech, que era especialmente, bueno, hackeando y lo propio lo contrataron para testear sus propios productos. Bueno, este espacio no solo sirve para vender, sino que también para organizar cualquier tipo de presentación que se pueda realizar dentro de la empresa. Bueno chicos, pasamos ahora a hablar de las naves estrelladas y abandonadas, las cuales en principio quieren transmitir una historia. Una historia que habla de la vida de la gente que vivía ahí antes de que pasase todo este tiempo. Con la actualización de la tecnología planetaria V4 y la más reciente actualización de los mapas de altura, pues se dieron cuenta de que estas naves estrelladas necesitaban un repaso y dedicarles un poquito más de cariño. Desde el punto de vista estrictamente de la programación, han separado los interiores de los exteriores. Eso lo que significa es que no estaríamos dentro de una carcasa como antes, ¿no? Hay ciertas características dentro que no están fuera. Y eso lo que da pie es crear una especie de refugio, ya que las condiciones en el interior de los restos de las naves son diferentes a las del exterior y te sirve, bueno, pues eso, como refugio ante las inclemencias del tiempo. Además han hecho mejoras en la iluminación de manera que con la iluminación del exterior, que tendrá un mayor impacto, pues también dará una sensación más realista en el interior. Han añadido algunos efectos de destrucción sobre el terreno, de manera que seríamos capaces de ver y de sentir la fuerza y la dirección en la que se han estrellado en la Tierra. Han conseguido esto añadiendo un poco de barro y rocas alrededor de las piezas destruidas. Además, aplicando la tecnología de fundido, que desarrollaron hace relativamente poco, son capaces de usar el mismo modelo en cualquier tipo de terreno, ya sea roca en el espacio, una roca nevada o barro y tierra. Pasamos ahora a la actualización de Green Mechs, la cual está siendo preparada para grandes cosas. Este lugar es un sitio muy, muy ilegal. Es el lugar perfecto para recuperar y realizar todo tipo de tratos oscuros, apuestas y demás cosas chunga. Además de la actualización de las zonas de aterrizaje, están creando un puesto para las carreras ilegales, un lugar donde podamos ver estas carreras y una zona donde apostar por las mismas. También hay que tener en cuenta que están creando un Mission Giver, que nos dará misiones dentro de este entorno. Básicamente lo que han hecho ha sido coger una de las zonas abandonadas de Green Mechs y hacerle un enorme lavado de cara y dejarla genial. Han añadido una iluminación en estilo púrpura rosácea, así, bueno, cyberpunk no le han llamado. Le han añadido un montón de kioscos desde los que poder comprar piezas, apostar y también una serie de pantallas de información que ellos mismos dicen, quizás en el futuro, nos digan el estado de las carreras. También encontraremos a un personaje, un NPC, que se llamará Luca Brandt, quien organizará estas carreras ilegales. Por supuesto, será también quien gestione las apuestas. Tendrás que tener cuidado si acabas debiendo dinero, ya que los piratas de Ninetales se toman las deudas muy en serio. Por último, también tendremos algunas zonas viewed desde las que ver las carreras. Tiene un enorme ventanal en el que además podrás pedir alguna bebida, disfrutar del espectáculo mientras echas un ojo a tu espalda, vaya a ser que te apuñalen. Bueno chicos, y hasta aquí hemos llegado con este capítulo de Inside Star Citizen. Esperamos que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis, déjanos un like, un comentario, suscríbete si aún no te has suscrito. Muchísimas gracias a nuestros miembros, y bueno, sin más nos despedimos. Se despide el ciudadano Martial y el ciudadano Anubis. Nos vemos en el universo. Chao. Pues sí que está chulo este osito polar, eh. Vamos a darle un poquito de cariño, a subirlo así el trabajo para sacarlo lo antes posible. Vale osito, estate quieto, te vamos a sacar una foto. Matadme. Bueno, después de ver esta aberración que nos ha salido, pues hemos decidido hacerle caso y acabar con su sufrimiento y su vida. Lo hemos eliminado del juego. No, no, no. Van a meter animales. ¿Cómo? ¿Animalitos? ¿Criaturas? Dame armas. Oye Neo, escúchame, tampoco hace falta que matemos a todos los animales, pobrecitos. Además acaban de meterlos. Quiero lotearlos.